Venga, ya está. ¡Guarrete! ¡Esto! ¿Qué pasa, guarrete en flequi? ¿Eh? ¿Qué pasa, guarrete en flequi? No, a ver. No. Ya estaría bordando como un loco. ¿Que sí, guardiubis? ¡Tot si la que se revoluciona! ¡Al novio, es que te va a parar, chino! ¡A ver, machote! ¡Vine aquí, vine! ¡Vine! ¡Ay, al novio! ¡Al novio, vine! ¡Al novio, vine, cariño, vine! ¡Ay! ¡Eh, flequi! ¡Es que te va a parar, chino! ¡Vine aquí! ¡Pobre nubis! ¡Qué samague! ¡A nubis! ¡A la chinuqui! ¡Qué guapo que está! ¡Vine! ¡Nubis! ¡Vine! ¡Vine de ahora, chino! ¡Va a tirarme! ¡Ay, pobre! ¡Está acojonado! ¡Mira, chino! ¡Mira, chino! ¡Mira, chino, mira la cámara! ¡Ay, pobre nubis! ¡Ah, nubis! ¿Qué te va a parar, chineta? ¡Una burra! ¡Una burra! ¡Una burra loca! ¡Nubis! 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 Bueno, mira que está ahí.